Si me faltara sabor, no sé qué haría Solo vivo de tus besos, mi calicia Si me faltara sabor, no sé qué haría Solo vivo de tus besos, mi calicia Si alguna vez tú me dijeras no te quiero Entonces para mí no habría nada Si alguna vez tú me dijeras no te quiero Entonces para mí no habría nada Si yo fuera para ti solo un recuerdo Buscaría la soledad donde no exista Una voz que me arrullará con tu canto Hasta morir por haberte amado tanto Si yo fuera para ti solo un recuerdo Buscaría la soledad donde no exista Una voz que me arrullará con tu canto Hasta morir por haberte amado tanto Si me faltara sabor, no sé qué haría Solo vivo de tus besos, mi calicia Si me faltara sabor, no sé qué haría Solo vivo de tus besos, mi calicia Si alguna vez tú me dijeras no te quiero Entonces para mí no habría nada Si alguna vez tú me dijeras no te quiero Entonces para mí no habría nada Si yo fuera para ti solo un recuerdo Buscaría la soledad donde no exista Una voz que me arrullará con tu canto Hasta morir por haberte amado tanto Si yo fuera para ti solo un recuerdo Buscaría la soledad donde no exista Una voz que me arrullará con tu canto Hasta morir por haberte amado tanto Aum 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 Aum